Un amigo es un amigo, me dijo un amigo mío Y era tan amigo mío y tanta amistad la nuestra Que no supe que pensar pero le dije en puto lío Un amigo de verdad no lo dice y lo demuestra Un amigo amigo no te dice, un amigo es amargo Un amigo amigo está contigo en los momentos más amargos Un amigo amigo de verdad no dice quiero ser tu amigo Pero si tu amigo de verdad tu muerte la mueve contigo La amistad es regalar el corazón de un caballero A un caballero, a un caballero Por eso los corazones de los amigos cañones Son corazones de oro Y oro por el que te digo que los mejores amigos Son los mayores tesoros Y esos tesoros no tienen reputaciones ni bienes Ni huecos en los altares Que los altares se apodan A la semana una hora Y otra hora en los bares Por eso sé lo que digo Nada más que tengo un amigo y él Mi padre Ahí está Juan Carlos Maracón El autor de esta comparsa El condenado del patíbulo De la agrupación que nos presenta este año Y que acaba de interpretar en esta ocasión Una letra dedicada a la amistad Una letra que termina diciendo que el mejor amigo es el padre Es el padre, una letra preciosa Vamos a escuchar ahora los condenados En los dos cuples que hicieron en su última aparición En seis finales Ahí está Fernández Y como ven la mayoría de los componentes De la antigua comparsa de Martínez Sález